Durante décadas el debate sobre la existencia de vida extraterrestre ha sido de interés y especulación. Recientemente el tema ha cobrado nueva relevancia, debido a una revelación impactante, un programa secreto en Estados Unidos, destinado a capturar y estudiar fenómenos aéreos no identificados. La controversia estalló cuando un ex encargado de la inteligencia del Pentágono denunció que se han ocultado pruebas sobre la vida extraterrestre. El escándalo se ha intensificado y ahora Abraham Abiloed, uno de los astrónomos más respetados del mundo, ha dado un paso al frente para confirmar estas afirmaciones. En una entrevista reciente, afirmó rotundamente, No estamos solos. Pensar que somos únicos, seres especiales y privilegiados es arrogante. Una de sus teorías más controvertidas se centra en el objeto interestelar, conocido como Muamoa, detectado por un telescopio en Hawái el 19 de octubre de 2017. Este objeto, que atravesó nuestro sistema solar, fue catalogado inicialmente como un cometa. Sin embargo, Loeb ha sostenido que podría tratarse de una nave alienígena a la deriva. Tenía el tamaño aproximado de un campo de fútbol, sin duda. Se trata de la primera vista que nos llega del espacio exterior, de la que tengamos conocimiento. No parece una roca ordinaria ni nada parecido, señaló. Actualmente el astrónomo está involucrado en investigaciones para determinar si ciertos objetos encontrados en nuestro planeta, previamente considerados meteoritos, podrían ser en realidad fragmentos de naves alienígenas. ¿Estamos preparados para aceptar que no somos los únicos habitantes del cosmos? Solo el tiempo y la ciencia lo dirán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!